Que no se puede tocar al intocable, ya, este, yo ahora lo hago público, pero en una reunión de gabinete hace unos días sostuve que me reclamó mi esposa, porque el recibo de luz llegó, este, altísimo, entonces, pues suceden estas cosas, todos de una u otra manera, por alguna razón tenemos que enfrentar estas, este, inconsistencias.